Tocando para Ciña, se mueve Valadez, la pelota va para Esquivel, como la estaba bombeando, pero no pasó por la buena marca de Victorino. Y Luna la juega con el negro Sandoval, otra vez Braulio, la juega bien el Veracruz, Tresor Moreno, Damonte, ahí está el tiburón, salió muy bien el cuadro carocho. Aquí viene Domínguez, se mueve Mancilla, también Tresor Moreno, para él la pelota, logró devolver, sigue Domínguez, tocó para el negro Sandoval, el toque para Domínguez, desborda Domínguez, centro para Tresor, Tresor, ¿qué va a hacer? Tocó para Mancilla, gol de Veracruz, gol de Veracruz, Héctor Raúl Mancilla está empujando en una gran, gran jugada del equipo jarocho, que fue saliendo desde su propia cancha, tocando la pelota, y culminando un jugadón para el equipo de Veracruz, Bandozán. Estupenda, si contamos cuántas veces fue tocado el balón, y siempre, siempre al hombre indicado para no caer en precipitaciones y finalmente terminar con el gol, le fue tocando la pelota al Toluca, que fue, marcaba, llegaba a destiempo, y finalmente, vamos a ver aquí, aquí empieza, pues una estupenda jugada. Esta es la otra, entre que la pintaba y después la tocó, estupendo. No se sabía que iba a ser, aquí viene el Toluca.